Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, ¿cómo bien? Puedes ver en el título del vídeo Top 10 operadores que debes utilizar, que debes usar en toda la historia de Héroe 6 Es decir, no puedes dejar de jugar Héroe 6 sin haber probado a estos operadores A ver, también tiene que decir que me he basado en los personajes que más me gusta utilizar en una ronda normal de Héroe 6 Y los que son los más divertidos Por supuesto, habrá alguno que no haya metido en este top que será mejor que uno que esté Pero eso no quiere decir que estos 10 personajes que ponga en este top Los tengas que probar aunque sea una vez, porque te lo vas a pasar muy pero que muy bien Así que por supuesto, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Ativar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal Y por supuesto, si veo que recibe muchísimo apoyo este vídeo, también tendréis el top 10 Atacantes que debéis utilizar antes de iros a jugar al Parchis y no al Héroe 6 Tenéis que utilizar estos 10 personajes También os digo una cosa, abajo en los comentarios me podéis dejar cuáles son para vosotros los 10 personajes que más utilizáis Que más os divienten para jugar a Héroe 6 Así que ahora sí que sí, no me entendí, tengo más y os dejo con el top, vamos allá Pues vamos allá amigos y amigas, empezamos el top 1 En este caso, buah, me mola en verdad, este personaje, me mola muchísimo este vídeo Amigos y amigas, os presento a Maestro, vamos allá Pues sí chavales, empezamos este top 10 con Maestro Un personaje que a lo mejor, aunque no tenga una habilidad hecha para mí Sé que es cierto que el armamento es una auténtica locura Por eso lo pongo este top, me lo paso muy bien y me divierto muchísimo Cuando juego de vez en cuando con este personaje, literalmente la ametralladora de este operador Me hace creer, me hace creerme Jesucristo por la partida, literalmente No sé, me lo paso muy bien con esta ametralladora La verdad que me siento muy bueno con esta ametralladora No es que me sienta muy bueno, es que me siento muy poderoso Es como que tengo un arma legendaria en mis manos Y la verdad que tengo como muchísimo poder, ¿no? Y eso es lo que me hace pasármelo tan bien con este personaje Que cuando lo elijo, de vez en cuando, es lo que más aprovecho, ¿no? Bueno, la habilidad te voy a decir, la ametralladora antes que la habilidad Como top 2, en este caso tendríamos un personaje con el cual me lo paso muy bien Sobre todo con su habilidad, porque da bastante, bastante juego Estamos hablando de Goyo, amigos y amigas Pues sí, Goyo, chavales, que eso no es un personaje que aunque no tenga la mejor habilidad del juego Me lo paso muy bien con él, un operador muy divertido Porque sobre todo, tiene un armamento que a mí me gusta muchísimo Esa Vector, la verdad que está muy, pero que muy guapa Y por supuesto, también tiene C4 Ya sabes que yo soy un amante de los C4s Y me gusta pegar C4 tras C4 Literalmente, es una auténtica locura el armamento de este personaje También le aporta, aparte de la habilidad Que sí que es cierto que con la habilidad Se pueden hacer cosas muy guapas Y tienes el Temny, sobre todo ¿Sabes cuándo explotar ese escudo? Yo me he llegado a hacer 2-3 kills con el escudo Porque literalmente hay cerca 2 personas que están tocadas 3 personas que están tocadas Y con la explosión, mueren los 3 Así que como digo, y bueno, aquí lo estáis viendo, ¿no? Se pueden hacer cosas muy guapas con este personaje Y aunque no sea de los mejores operadores del juego Pues fíjate, por lo menos da un poquito de juego Es divertido Y la verdad que me gusta, sobre todo, utilizarlo Por el armamento que tiene, ¿no? Principalmente, que la verdad, que está muy, pero que muy guapo Como tercer personaje Es una defensora en este caso Que la verdad que estáis cansados de ver Que la utilice tanto Porque es que últimamente La utilizo tanto Que la estoy hasta quemando De lo buena que es De lo bien que me lo paso con ella Por supuesto, amigos y amigas Estamos hablando De Ela Bueno, ¿qué tengo que decir de Ela? No sé, es que ya estáis cansados De verla por parte mía La verdad que Es el combo perfecto Hay muchas veces que en Operadores Utilizo más el armamento Que la habilidad Y otras veces que utilizo La habilidad más que el armamento Pero es que este personaje Es una auténtica maravilla Es una locura extrema, ¿no? Porque es que El armamento está por y para hecho Para la habilidad La habilidad está Por y para hecha Para el armamento Es una auténtica locura Entonces Este personaje Lo llevo utilizando con escopeta Con su escopeta Pues más de un mes Estáis hasta los cojones De verla en el canal Porque es que es el combo perfecto Quiero decir No hay ningún personaje Que me guste más Que en este caso Ela Con su habilidad Y con su armamento Quiero decir Es que son Hechas para el uno y otro Quiero decir Literalmente La habilidad está hecha Para el armamento Y el armamento igual Entonces, claro Pues es lo que te digo Voy roseando Voy ganando partidas fáciles Partidas más complicadas Partidas menos complicadas Pero literalmente Te voy con la escopeta Te voy con las minas Y te voy matando a la gente Como un asqueroso de mierda Es una locura La verdad Como top 4 Vamos a poner a un personaje Que literalmente Yo creo a mi parecer Que tiene uno de los mejores Armamentos del juego Que he utilizado muchísimo Y que la verdad Que todos vosotros Conoceréis Efectivamente Amigos y amigas Estamos hablando De Lesión Este defensor Que para mi Tiene el mejor armamento Del juego Lo he utilizado Muchísimo Esa T5 Explota A los atacantes De una manera Brutal Por supuesto Y es un defensor Que debéis de probar Si o si Quiero decir Tarde o temprano Tenéis que probar A este personaje Porque tiene una habilidad Muy pero que muy buena Pero es que Mejor todavía Es el armamento Es que esa T5 Explota Es que esa T5 Es una locura El operador En global Es una autentica Es una autentica barbaridad La habilidad También está muy pero que muy bien Es un personaje Que puede estar fuera Y dentro de punto Todas las veces Que él quiera Y la verdad Que es un operador Muy versátil A la hora de hacer Lo que él quiera En una ronda Puede hacer Lo que le apetezca Y encima Pues con el armamento Que tiene Todo Es una autentica barbaridad Como top 5 Un personaje De la vieja escuela Un personaje Una defensora Para ser claros Que lleva en el juego Muchísimo tiempo Que aunque yo no utilice He visto a gente Utilizándola Que es una autentica Barbaridad Con ella Y como digo Aporta algo Al equipo Que no puede aportar Cualquier otro En defensa Por supuesto En este caso Estaríamos hablando De Valkyria Pues si chavales Valkyria Esta defensora Que como te coloque Unas buenas cámaras Como atacante Puedes dar Como perdida La ronda Porque encima Como no las veas La verdad Que se te complica Bastante Yo sin embargo La utilizo De una manera Más troll Yo no se me da bien Poner cámaras Tampoco me focuseo Mucho en poner cámaras Yo te puedo poner cámaras Muy 2018 2019 2017 Entonces son las clásicas Que cuando a lo mejor Pues los atacantes No se Parece que son ciegos O lo que sea Y no ven las cámaras Pues la verdad Que se les puede complicar Un poco Pero yo he llegado A ver gente Que sabe utilizar de verdad A este personaje Y es una autentica locura Como no Sepan donde están Las cámaras Los atacantes La verdad Que pueden dar Como perdida La glonda Perfectamente Pero bueno Yo como digo Utilizo de una manera Más freestyle Por así decirlo Este personaje Me lo paso Muy bien Con este operador Con su habilidad Sobre todo Las armas Pues son un poquito XD Pero bueno Es un personaje Que está muy bien Las cosas como son Como Tom Si en este caso Voy a poner a un operador Super super cerdo Pero como digo A día de hoy Puede ser que en un futuro Con early work Que le hagan Todo esto se pierda Y a lo mejor Deje de ser divertido Deje de ser Asqueroso Y simplemente Se convierta en un personaje Que no lo utiliza Ni dos Efectivamente Amigos y amigas Estamos hablando De meluche Esta defensora Que como digo A día de hoy Puede ser meta Todo lo que tú quieras De un armamento Muy bueno Que es la mp5 Y demás Está super bien Pero si que es cierto Que veremos a ver Después de early work Que este early work Se avicina Para este año 6 No se sabe Para que temporada Pero si que es cierto Que el personaje A ver Es muy divertido Es muy asqueroso Recomiendo que lo utilicéis En un futuro Por supuesto Pero tampoco Os digo una cosa Tampoco Vayan muy lejos Porque literalmente Puede ser que en la siguiente temporada Tengamos el rework A este personaje No rework Sino nerfeo A este personaje Y ya se deje utilizar Tanto como antes O tanto como a día de hoy Porque a día de hoy Este personaje Literalmente Se suele utilizar muchísimo Lo que pasa Que se utiliza Por su habilidad Sabes lo que te quiero decir Tiene un armamento muy bueno Tal Todo lo que tu quieras Pero la habilidad Es una asquerosidad Y la habilidad Pues se utiliza muchísimo ¿No? Entonces recomiendo Que la utilicéis Pero por supuesto No vayan muy lejos Porque lo más seguro Es que se venga un rework Dentro de muy poco Y no sea lo de antes Este personaje Como Tom7 Tenemos a un personaje clásico Tenemos a un personaje Que lo tenemos todos Que hemos jugado con él Todos Y que como digo Vamos a tener que seguir jugando Porque es un personaje Muy bueno Y que la verdad Es que me gusta a mi demasiado Sinceramente Efectivamente Estamos hablando De Pulse Este personaje La verdad que me encanta Por su armamento Y por su habilidad Y ya sabes que yo Los personajes con C4 Pues más todavía ¿No? Y este personaje Pues su habilidad Se basa en este caso En el C4 Entonces es como un plus Más todavía Entonces me encanta muchísimo Este personaje La verdad que Pulse Es un operador Que utilizo mucho Lo llevo utilizando Muchísimos años Y me gusta Y me seguirá gustando Y nunca va a ser un personaje Que yo creo Que deje de utilizar ¿No? Entonces No sé Pulse es de Real Bows Sabes lo que te quiero decir Como top 8 Tenemos a un operador Que cada vez que ha ido pasando Más tiempo Menos lo he ido utilizando Si que es cierto Que de vez en cuando A día de hoy Lo sigo utilizando Me gusta Pero han perdido Esa chispa ¿No? Esa chispa Que tuvimos Que tuvimos en el video Este de Nerf Que enseñé hace unos días En el canal Efectivamente Estamos hablando De Smoke Pues si chavales Smoke Este personaje Que como bien he comentado En la introducción Desde que le hicieron El nerfeo a la SMG He utilizado bien poco La verdad Y es cierto Quiero decir Literalmente Yo era una persona Que utilizaba muchísimo Smoke Lo que pasa Es que después Del nerfeo Que le hicieron A la SMG Con el tema De la coge de más Que es normal Retroceso Todo eso Es normal Que se lo hiciesen Utilicé menos al personaje Porque a día de hoy Es muy complicado Utilizar Igualmente La verdad Que está curioso Por el tema De la habilidad El armamento Es complicado De utilizar Ya sabes Que a mi Me gustan las cosas Difíciles Lo sigo utilizando A día de hoy Me parece un personaje Muy bueno Y la verdad Que recomiendo Que utilicéis Por supuesto Top 9 ya Ojo Ojo Chavales Que se viene Top 9 En este caso Un operador Que he utilizado Muchísimo Tiene una habilidad Pues Tampoco muy allá Pero si que es cierto Que el armamento Que tiene es muy bueno Sinceramente Me gusta muchísimo De hecho Es uno para mi De los mejores Del juego Un arma Que está Súper Súper Lota Efectivamente Estamos hablando De Vigil Pues si chavales Vigil Fíjate que he estado Para bueno Recogiendo clips Y demás Para este vídeo Y joder Juego bastante poco Con Vigil Últimamente Os lo digo Verdad Juego bastante Bastante poco Cuando salió Yo creo Incluso después Siempre ha sido Un personaje Que he utilizado Muchísimo Siempre ha sido Un personaje Que me parece Y que está Muy pero que muy bien Con un armamento Brutal Y con una habilidad Que como bien he dicho Antes No está muy allá Pero si que es cierto Que se relaciona Bastante Aparte la historia Del personaje Y demás Con la máscara Esa que me lleva No se La verdad que La habilidad De este personaje Me gusta muchísimo La historia Que tiene El armamento Que tiene Y la habilidad Que se relaciona También con el uniforme Con Como es El personaje A día de hoy No se La verdad que Vigil Es un personaje Muy bueno Recomiendo que lo utilice Sobre todo Para romear La verdad Utilizarlo Quiero decir Utilizarlo En un futuro Utilizarlo No creo que cambie La verdad No creo ni que Buffen Ni que lo nerfen Es un personaje Que está muy bien Es un personaje Que pues siempre Ha estado genial Con un armamento Muy bueno Con una habilidad Decente La verdad Y que recomiendo Que utilicéis todos En un futuro Aunque sea Por pura casualidad Pero ya te digo Que os vais a enamorar Del arma 100% Y ya para terminar Este gran vídeo De hoy Cargado De operadores Cargado De opinión personal Porque realmente Este vídeo Lo he hecho Porque me apetece Y porque los Andrés vídeos De que personaje Debes comprar O cuales son Los personajes Que debes comprar Que yo os recomiendo Que compréis La verdad Que lo habéis apoyado Tanto Y digo Tío Pues mira Voy a hacer un vídeo De los top 10 Operadores Que debéis utilizar En un futuro Que debéis usar Porque es que realmente No os vais a arrepentir No son personajes Muy buenos Todos los personajes Tienen algo en común Y la verdad Que están súper bien No os digo Que os compréis los 10 Porque a lo mejor Pues no os gustan Lo que sea Pero si que es cierto Que tarda un temprano Os lo vais a terminar Comprando Y de verdad Probarlo Porque es que va a ser Una auténtica maravilla Cada uno de estos personajes Que he dicho En este vídeo Así que sí Para finalizar Este vídeo Lo acabamos con Mozi Por supuesto Que no Terminamos este vídeo Con Mozi Pablo chiquito Porque este clip La verdad Que tiene ya Bastante Bastante tiempo Y bueno Aquí lo terminamos Con un ace Con Mozi Esta partida Fue increíble La verdad La tenéis por el canal Lo subí hace Muchísimo Muchísimo tiempo Y bueno Que decir Sobre Mozi Un armamento Brutal Las dos armas Son impresionantes La verdad Que yo creo Que este personaje No conozco A otro personaje Dentro del juego Tanto en atacante Como en defensores Que las dos armas Que tenga como principales Sean tan buenas Como las de Mozi Literal Literalmente Puedes utilizar Cual sea Que las dos Son impresionantes Tío Bueno Mozi Que decir Tiene una habilidad Impresionante Tiene C4 Tiene Esas dos armas principales La P10 Y la R4 Perdón La R4 Bueno No me acuerdo Del arma Que estoy utilizando Ahora mismo Pero bueno Que las dos armas Son una auténtica locura Este personaje En resumen Es una auténtica pasada Y yo como digo Chavales Me despido Un like Con la suscripción Pues agradece muchísimo Quiero decir He hecho esto Porque me apetece Este vídeo Lo he hecho Porque yo que sé Tenía ganas de hacer Algo relacionado Con los vídeos Que tanto apoyo Recibieron Pues hace unos días La verdad Que por cierto Si no habéis visto Y ahí queréis ver Pues realmente Personajes Que debéis de utilizar En una partida normal De R6 Y que los tiene que comprar 100% Estará abajo En la descripción Habrán salido Ya en pantalla Y bueno Como digo Gracias por el apoyo Soy muy grande Estamos sanados A esos 50.000 Suscriptores Así que Pues yo que sé Si te gusta mi contenido Si te gusta mi manera de ser Activa la campanita Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Yo te lo agradezco bastante Espero Que te haya gustado este vídeo A todos Dejadme abajo Vuestro top 10 De personajes Que más os gusten Por así decirlo Más utilicéis Por las coñas realmente Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao